Que onda chicos como estan? Les saluda nuevamente su amigo Frank Del salseo de Frank chicos Bienvenidos a otro nuevo video Chicos en el video que les tengo el dia de hoy Vamos a hablar sobre este tema que muchos de sus seguidores De este youtuber se estuvieron poniendo en contacto Conmigo porque la situacion De este youtuber se complicó No es un youtuber muy grande pero Se dio a conocer en muchos lugares Gracias al tipo de contenido que el Estaba subiendo, estamos hablando del Youtuber el quechuga Un colega, compañero y amigo amigo Que esta pasando por una situacion muy Complicada, este chico se dedicaba A la caceria de pedofilos Un contenido que llamaba muchisimo la atencion De hecho su canal empezó a tener Mucho exito a raiz de Este tipo de videos, muchisima gente Lo apoyaba cada vez que el cazaba A un pedofilo, su canal Esta yendo perfectamente Bien, solo que desgraciadamente El quechuga quiso mascar Un poquito mas de lo que podia tragar Como decimos aqui en Mexico Su contenido de cazar pedofilos Estaba muy bien, aunque se dedicaba solo A cazar pedofilos, siempre ponia En riesgo su fisico, por ahi Escuche que tambien se queria dedicar a cazar Ladrones y esto al parecer Fue el peor error Que el pudo haber cometido Porque el quechuga No conforme con cazar A estos pedofilos en los cuales Ya se arriesgaba Pues quiso atrapar a un chavo O a una banda que se dedica A vender droga Esto sabemos muy bien Que si te metes con este tipo De personas Siempre puedes tener Muchisimos problemas Y esto es lo que le sucedio A mi buen compañero El quechuga Después de que fue A querer cazar A esta persona Que se dedica A vender droga El quechuga Termino asi Así como ven ustedes El quechuga Termino en el hospital Con la nariz totalmente rota Se ve que le dieron Una golpiza Porque el tipo Al parecer No estaba solo De hecho El quechuga En su canal de youtube Sube un pequeño fragmento Del video Que el estaba grabando De hecho El video es este Aquí se ve El momento exacto Cuando el quechuga Se empieza a agarrar Se empieza a agarrar A golpes Con este tipo Y llegan todos Los compañeros Del otro tipo Y ahí es cuando Al quechuga Le dan Esta golpiza Yo le quiero mandar Un mensaje Al quechuga Porque en uno De sus videos Puso como título Que se retira De youtube Quechuga Amigo Yo creo que retirarte De youtube No es la mejor opción Has trabajado Muchisimo Para tener el canal Que hoy tienes Ya tienes Mas de 100 mil Suscriptores Muchos de esos 100 mil Suscriptores Son totalmente Fieles a ti Muchos de tus seguidores Se pusieron en contacto Conmigo Para que yo pueda Hablar Y ver de que manera Te podemos convencer Para que no Dejes la plataforma De youtube Si es cierto Estas pasando Por una mala experiencia Pero porque tomaste Una muy mala decisión Te metiste Con personas Equivocadas El tema de los pedófilos Te estaba funcionando Bastante bien Yo se que tu querias Cambiar un poquito El contenido Traer nuevas cosas Pero tu gente Te apoya Tal cual Con el tema De los pedófilos Estabas trabajando Muy bien Y los resultados De tu canal Están hablando Por si solos Tienes un muy buen canal No abandones youtube Yo creo que no sería Una muy buena decisión De tu parte No necesariamente Te tienes que dedicar A cazar a ladrones O a buscar drogadictos Porque eso De verdad Ya es mucho Mas peligroso Sinceramente Te puedes dedicar A hacer cualquier otro Tipo de contenido Y tu gente Siempre Siempre Te van a apoyar Yo desde aquí Te mando un fuerte abrazo Espero que te mejores pronto Y de verdad Continúa con tu canal De youtube No lo abandones Porque tienes Un muy Pero muy buen canal Muchos Muchísimos Y yo me incluyo Ya quisiéramos tener La cantidad de suscriptores Que tu tienes Que opinas tu Sobre que el quechuga Quiere retirarse de youtube Después de haber tenido Esta muy Pero muy Mala experiencia Aquí abajo En los comentarios Déjame tu opinión Y sin más que decirles Como siempre Se despide Todos ustedes Amigo Frank Del salto de Frank Y nos vemos En un próximo Videoblog Bye bye gente crimen La ch Billie La chBLE Siempre Siempre Fueron totalmente É cigoso Detrias Ya hacerte el show Siempre Fueron muy Potidos Tirando De la chup Dos Entonces Adiós De la chup